Check, 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 saludos, saludos con ustedes MegaPi, a.k.a. The Connection Welcome to Esto Es Plena Sean todos bienvenidos, continuamos en Esto Es Plena y seguimos con las video reacciones de esta semana Nos vamos aquí con una vaina que vi en Instagram, yo Esta vaina me llegó con uno de esos anuncios de Instagram Y me llamó mucho la fucking atención Este es un freestyle que se llama Foreign Freestyle Aquí aparece Nico King Esto es dirigido por Carl Flacco Señores, esta vaina no se me llamó mucho la atención Y digo tengo que llegarle a eso y hacerle una video reacción No conozco la historia de este man, fue la primera vez que vi algo de él Y esos pequeños segundos de fucking video hicieron que descargar esta vaina para hacerle una reacción So, big fucking respect Me puse a ver el canal de donde lo descargué Veo como que no está activo, activo todavía Bueno, no activo, digo disparado O sea que no está disparado todavía Pero hay más freestyle ahí Veo que son vainas cortas, así que voy a asimilar que estos son freestyle Probablemente pregrabados a ese mismo estilo Como bizarrap y esa vaina que son O dicen freestyle pero son más como estilo de canciones So, anyway Vamos a llegarle a eso, loco De una vez, no olviden que aquí abajito Dejamos siempre el Instagram de esto es plena Para que nos sigan allá En la descripción del video le dejamos el enlace Al canal donde se posteó y donde lo descargamos Para los que no conocen Pueden pasar por allá y ver el contenido También le dejamos el email de contacto Para cualquier propuesta de negocio Damos la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de PayPal Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada Y quieren cooperar con nosotros Se les agradece cualquier contribución Un saludo muy especial a mi panameña community En Flatbush, en Tampa, Orlando California En Las Vegas A toda mi dominican community También, loco, Miami Por todos lados, tú sabes que lo que es loco Miente en la república mágica 100% respeto siempre A todos nuestros contribuyentes a través del tiempo Muchas gracias también Y bueno, todos ustedes que se pasan por aquí al igual Compa, vamos a meterle a eso de una vez loco Let's go, bomba No te soporto Mira Oscar Ay, yo Guabi, lodo Ah, yeah Esa es la instrumental de Busta Rhymes, yo Es de un fucking clásico Keep your hands in my eyes, can't see Classic A what it do A what it do Y Nico King Para lo que speak in English Nico Rey Y Nico King Para lo que speak in English Bro, este la P tiene como que No sé Lenguaje corporal Toda la vaina, bro Tiene una vaina Que me llamó mucho la atención A what it do Ese está Y Nico King Para lo que speak in English Brrr I do What I have to do Surrí en todo lo que quiera Y el resto llora El fin del mundo está llegando A tu Dios que hora Viviendo en la nueva era Y en la vida loca Con mi guerrilla Estoy cargando la ametralladora Una pandemia de virus Dije no me toca Con tu mano en tu ojo Rima como bosta Soy gigante durmido Mi nombre no lo nota El Hulk increíble Descarando toda mi ropa El Hulk increíble Descarando toda mi ropa No sé si el man está haciendo El rap así O es que el man no habla Y que bien, bien, bien Español Pero Damn, tengo que traer eso Para atrás, bro Tengo que traer eso Para atrás, loco Desde arriba You know We're going to bring it All the way back Yo Nico King A what it do Dice el man A what it do Nico Rey Nico King Para que no pique inglés O para que el pique inglés Ahora se lo Cotea lo que corra A what it do Nico Rey A what it do Y Nico King Para lo que se pique inglés Ajá Este está pregrabado Porque estoy viendo Que hizo un adlib Ahí el Y la boca ahí En el video No se movió Estos son manas pregrabadas Si ven el formato Es corto Básicamente una canción Pero le ponen Ni que freestyle todavía Sonríe todo lo que quiera Y el reto llora El fin del mundo Está llegando Tiene barra ahí Tiene su buen par de bar Tiene barra ahí Tiene barra ahí Tiene barra ahí 18 ruedas maná en camión un trailero no lo choca a quien ni correcto ni corre yo no soy nicolás así como los demás yo no quiero morir adiós le pido la paz porque en estilo es delivery está en su punto el boy tiene los suyos con quien vaya que no vivirá dile correcto ni corre yo no soy nicolás pero todo plomo espero que tú recordarás la nueva era de la ley que todos seguirán cambiando el flow está viendo que el flota cambiando aquí la instrumental también está metiéndole un efecto ahí abajo compi está en ata como que de de 0 a 100 yo también te va inyectando pero te va inyectando empieza a decir que voy a después de meten una fucking película compa si usted quiere meto corre sin yo hablar ni nada recuerden en el enlace le dejo esta vaina sin interrupción ahí está el link al canal y a la canción así que después de eso le pueden dar clic bailar corre solamente tú me entiendes porque a veces dicen que es para tu habla comparte una fucking reacción loco y yo estoy emocionado así que que chucha voy a aparecer cuando hay que prepararlo compas salud que tú recordarás la nueva era es la ley que todos seguirán más que 20 20 soy el futuro eléctrico con corriente impactando los críticos que comenten de palabra mantiene un flow como panameña bro y si panameña ese mangan de semana panameño se más será de flat bush la cobica está con buen estilo new yorkino también y si frank flat bush somebody que me diga lo que no está tú me da aquí está tú me mi panameña people donde están tell me que lo que manda representando que dale a verga lo ley más que no lo sienten yeah 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 quizá yo vuelva presidente aprendo esto para los adolescentes haciendo música que todo alimente los panameños somos más que los demente oh sí 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 el man es un panamático yo paisano big up you algo loco a ver que tengo que darle un poco amo eso desde por aquí a la dispara aquí a verga lo ley más que no lo sienten yeah yeah quizá yo vuelva presidente quizá yo le siente haciendo música que todo alimente los panameños somos más que no tenemos está en para lo que viven en el quieto y yo la capital chiriquí lo otro en colon la capital chiriquí lo otro en colon guagua a la chonera santiago en el exterior yo yo mando saludo cuando yo grabo yo mando saludo para eso mismo la la capital el ton loco en colón faltó ambiente de bocas no nos incluyó ahí pero está bien chiriquíe el interior todo lo mando aquí loco big risk técnico king aguaredú compa mira yo lo voy a traer de acá arriba tal vez esto alargue un poco la fucking vaina pero lo voy a traer de aquí para correr sin fucking interrupción no está llegando más todo qué hora viviendo en la nueva era y en la vida loca con mi guerrilla estoy cargando la ametralladora pandemia no me toca por tu mano en tu ojo rima como aposta soy gigante dormido mi nombre no lo nota increíble descarando todo mi ropa camión de 18 ruedas llevo no lo choca boxeador alín flotando como mariposa no mira atrás la parca viene tu vida no sigas más así los demás no quiero morir a tu dios le pida la paz si no morirá en este tiempo a cheque no vivirá dile correcto Nicore yo no soy Nicolás yo es todo plomo espero que tú recordarás la nueva era es la ley que todos seguirán son más que 20 20 soy el futuro eléctrico con corriente impactando los críticos que comenten vengo a la verga lo ley más que no lo senten y quizás yo vuelva a presidente adolecente haciendo música que todo alimente los panameños somos más que los realmente que no se ve alegre El general type team, you know Alright, you know You know Ofi, East Ofi, East Te falto el East Aguadidú Aguadidú El apetuvo bueno, buena Buena fucking vibra, bro You know what I'm saying, it was goodbye, loco No fuimos de aquí, let's go Interesante esa vaina Por lo menos es bueno que esos formatos son cortos Porque nos permite hacer lo que acabamos de hacer Lo tiramos para atrás y otro y otro y otro y este video Igual no va a llegar ni a picar y cortar Sale menos de 10, bueno, anyway La vaina estuvo bien, es una buena fucking vibra Voy a seguir viendo alguna vaina en ese canal para ver si hay más Que se pueda sacar por ahí, interesante No sé que más no habla bien El Spanish así, pero Está ahí, loco, está ahí, tiene buena vibra Buena corriente, buena energía, loco soy Yo no sé si ustedes vieron algo que yo no vi, si escucharon Algo que yo no escuchó, si saben algo que yo no sé Coméntenlo aquí abajito, den like, compartan Suscríbanse, si no se han suscrito y si andan por la fucking calle Por favor, please, cuídense, cuídense Cuídense que se les quiere de gratis, loco Aguadidú, bless Casa, en Panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night Trenba